Una mujer en mi vida Se ha empeñado en destruirme Dios le dará su castigo Por mal antes de morirme Responde con desamor Cualquier favor que le hagas Oh mujer sin corazón Un bien común Mal se paga Mato mi felicidad Todo el amor de mi ser Solo mi vida me queda Y quiere matarla también Una mujer en mi vida Se ha empeñado en destruirme Dios le dará su castigo Por mal antes de morirme De noche casi no duermo Pensando cual es la causa Como no encuentro ninguna Solo pienso en la venganza Una mujer en mi vida Una mujer en mi vida Se ha empeñado en destruirme Dios le dará su castigo Por mal antes de morirme De noche casi no duermo Pensando cual es la causa Como no encuentro en la venganza Solo pienso en la venganza Una mujer en mi vida Una mujer en mi vida Se ha empeñado en destruirme Dios le dará su castigo Por mal antes de morirme Gracias por ver el video